Siempre como boniato o patata a modo de hidrato y luego proteína, lo que haya, carne, pollo, pescado y luego siempre hay bufet de ensaladas o verduras a la plancha. Siempre hablamos con la nutricionista cuando llegas y te pregunta ella un poco si necesitas algo, si necesitas algún alimento en las comidas y la verdad que es una maravilla porque se adaptan a ti, te ponen lo que quieras y vamos, en ese sentido... Es como si estuviese en tu restaurante, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, prácticamente como si estuviese en casa, o sea, es una maravilla. Yo eso hace mucho tiempo que no tomo Coca-Cola, sino refrescos. Tengo la suerte... ¿Tengo una marca ahora? Sí, he sacado una marca, bueno, no tiene nada que ver con refrescos, es una kombucha y bueno, la hemos sacado hace un tiempo ya. No, bueno, es un refresco saludable, por así decirlo, pero es una kombucha, que es un hongo saludable para nuestro cuerpo y bueno, pues una opción para los que no quieran tomar ese tipo de refrescos, que puedan disfrutar de un sabor rico y que aparte les es bueno para la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!